Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí con tierno amor Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, sí con tierno amor Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que me ama, que me ama, que me ama, su nombre es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Mi Señor los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando el número de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Cuando en un peón de los redimidos todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Y si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor El fuego cae, cae, los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar, no va a parar Esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, 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 los males salen, salen Y los creyentes alaban al Señor No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Más con su santo espíritu Alabad a Jehová Naciones, todas, pueblos